No se asusten bien, no se asusten. Seguimos celebrando Halloween acá en Chiqui Mucho Más. Comenzamos las fiestas de Halloween. Así es, pero tengo que decirles que definitivamente estar asegurado acá en los Estados Unidos es importantísimo. Es primordial porque enfermarse acá es un detallazo si no tienes seguro. Y por eso vengo a recomendarles de nuestros amigos Cardali Group, los expertos definitivamente en seguro de salud, seguro de vida, que puede ser también un ahorro, seguro visual y también el dental. Y este equipo maravilloso piensa precisamente en tu plan específico tomando en cuenta tu presupuesto. Pero por sobre todas las cosas quiero contarles que la gente de Cardali Group tiene también el plan para poder ser tu corredor de seguro. Si tú quieres ser corredor de seguro y ganarte un dinero adicional, puedes entrenarte con ellos y tener tu licencia. Si además son de ese tipo de agencias transparentes y correctas con el pago de tus comisiones y no como otras por allí que hay, tú, tú, se la embolsillan. Comunícate con ellos al 754-248-5271. Es nuestra gente de Cardali Group, Health and Insurance Agency. Bueno, pero seguimos aquí en Chiquin Mucho Más con un joven talento. Somos jóvenes, Carlos. Sí, sí, claro. Somos jóvenes. Somos unos niños, somos unos niños, pero además una persona que ha llevado el talento y el gentilicio venezolano a distintas partes del mundo, multipremiado con discos de platino, de diamante, orgullosísimos de compartir gentilicio contigo, pero ahora con material nuevo, mi querido Carlos Baute. Sí, sí, pero quiero recordar tiempos que pasé con Gabriela Vergara en una novela que se llamaba Destino de Mujer. ¡Gabriela! Espera, espera, espera. ¿Eso fue qué año? ¿En 95? En 96 o 7, por ahí. Diga 90 y siempre. Porque en 96 fue el Mi Venezuela. Fue luego del Mi Venezuela. Estábamos baby, o sea, tendríamos como 13 años tú y yo. Exacto, estábamos por ahí. Estábamos de sí, yo todavía no tenía ni bigote. La gente, pero, pero lo que sí es que, no, mira, nos ha encantado verte triunfar en todas partes del mundo, no solamente en España. Contagiaste a toda Europa y el mundo entero y no hay rincón donde te presentes que la gente no canta y lamentablemente con todas las cosas políticas que han sucedido en Venezuela, siempre pensamos en esa canción donde decías, no me voy. Lamentablemente mucha gente ha tenido que irse, pero el corazón se nos quedó ahí. Seguimos con tu canción presente, porque nuestra mente, así como esta canción de mi la mitad, que la relación terminó, pero como que el corazón sigue pegado, nosotros seguimos pegados a Venezuela. ¿Qué extrañas? Así es. Sé que pronto vas a ir, pero ¿qué extrañas? Uf, yo extraño estar ahí en la tierra. O sea, porque te digo, la comida, la comida no tanto, porque la comida hoy día está en todos lados. Los venezolanos estamos en todos lados y hay restaurantes. Aquí, por ejemplo, te hablo de Madrid. Justo la semana pasada estuve en un sitio que hay perros calientes venezolanos. Ya tienen cuatro locales, les va increíble. Y eran perros calientes de Venezuela, o sea, de la calle El Hambre en Caracas. O sea, ya decía. De esos que quieren de todo. No, no, Jake Poe me dice, ¿qué perro caliente quieres? Con todo. Con todo y después toda la salsa ahí. Guasacaca, tal. Dios mío, era una locura. De repente había una que yo no conocía, que estaba muy buena, que era una salsa de queso con bacon. ¡Oh, qué tal! Diferente, pero le dije, le pongo, me dice, me gusta. Le puse, brutal. Entonces, bueno, al final, lo que echo de menos es estar en la tierra, sin duda. Y es que ya llevo 12 años sin ir. Una locura. ¡Wow! Una locura. Y se pasa el tiempo corriendo. Volando, volando. Carlos, obviamente uno como venezolano se siente muy orgulloso cada vez que ve tu nombre en cualquier plataforma internacional. Pero por sobre todas las cosas sentimos el orgullo amarillo, azul y rojo en el corazón porque representa el gentilicio venezolano. Siempre que la gente habla de Carlos Baute, habla también de su calidad humana, de su conexión. Bueno, ¿cómo has logrado mantener precisamente esa bandera de Venezuela siempre en alto y demostrar nuestro carisma y nuestra buena energía? Somos así los venezolanos. Yo no estoy haciendo ningún trabajo. Así eres tú, así es Gabriela, así somos todos. Por eso ahorita estoy súper contento porque tenía... A ver, no digo que los españoles, los italianos, los argentinos, no. También he tenido cubanos, he tenido argentinos, españoles en mi equipo. Pero ahorita estoy súper ilusionado y no fue gueto, pero dije, vamos a ser medio gueto. Quiero puro venezolano. Tengo ganas de tener puro venezolano. Entonces el rollo es, o sea, que hay entre nosotros es brutal. Así que estoy muy contento de representar a Venezuela. Los venezolanos somos así tal cual. Nos quieren muchísimo. Y hay una cosa que me pasó recién. Hace tres meses estuve en Ecuador. Nos invitaron de parte de Quito. Estaban celebrando el Bicentenario de Quito. Entonces dijeron, queremos hacer la Gran Colombia, representando cada país de la Gran Colombia, de Panamá, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Querían una representación y yo fui por Venezuela. Y estuvimos con la Orquesta Sinfónica de Quito. Que eran 87 músicos. Yo nunca había cantado con tantos músicos, aparte de ese nivel. Y canté, aparte de canciones mías, que como colgando tus manos, quien te quiere como yo, te regalo. Yo les dije, yo quiero cantar algo típico. Y canté La Alma Llanera. O sea, eso fue algo espectacular. Y entonces lo que tú estás diciendo, Gabriel, lo que tú estás diciendo es súper lindo. Poder representar a Venezuela. Y ahí estuvo Venezuela presente. Y con mucho orgullo canté esa noche La Alma Llanera. Y ojalá que pronto la pueda cantar allí en Venezuela. Mira, de alguna manera todos nos hemos convertido en embajadores y todo el que emigra se convierte en embajador de su país. Pero cuando estás en la intimidad de tu casa y estás con tus hijos, ¿qué le cantas de Venezuela a tus hijos? Bueno, ahora que estoy cercano a la Navidad, el burrito sanero es una cosa loca. Y aparte, los aguinaldos venezolanos son buenísimos. Entonces a ellos les encanta. Y de verdad que los villancicos, los villancicos, ya me acostumbré a ser villancicos, pero los aguinaldos que me piden son venezolanos. Es increíble. Y luego, aquí en mi casa se comen muchísima arepa. Yo lo cuelgo de vez en cuando en las stories. Inclusive antes de ayer comí el bollito pelón. ¡Ay, qué rico! Con mantequilla y quesito. O sea, que yo por eso te digo que la comida no la echo de menos, no la extraño, porque yo como muy venezolano. Y la señora que trabaja en casa es venezolana. Entonces, lo que se come es venezolano. Pabellón, comí hace tres días. Así que lo que se echo menos es lo que te dije, la tierra. Y bueno, cada día preparándome más, haciendo las cosas lo mejor posible para poder representar a, como tú dices, que somos todos embajadores de nuestro país. Bueno, precisamente hablando de ni la mitad, hablaste de que trabajabas con un equipo, o que trabajaste con un equipo enteramente venezolano. ¿Cómo fue precisamente el proceso creativo con todo este equipo? Y obviamente ver el resultado, ver el bebé nacer, ¿cómo fue para todos ellos? Mira, ahorita, por ejemplo, el management que tengo, el manager, es súper creativo. Y ahora mismo, después que termine con ustedes, me voy a la calle, me voy a poner, y lo digo ahorita porque igual aquí no están, este programa lo pueden estar viendo en muchos lados y mis fans van a empezar. Pero no van a saber qué soy yo. Yo ahorita me voy a la calle con mi guitarra, me voy con una careta, con un pelucón, con varios. ¡Qué nice! Me voy a la calle a cantar ni la mitad y la gente no lo va a saber. Yo nunca he estado en el metro, en Madrid, jamás. Voy a hacerlo por primera vez. Me voy a el centro de la ciudad, donde va a ser lo mismo. Entonces, va a ser una cosa súper creativa que me dijeron ellos, vamos a hacer esto, Carlos. Vamos a sorprender a la gente. Entonces, yo voy a contar parte de la historia de esta canción y el que se identifique, yo se la voy a dedicar y en ese momento, yo voy a tratar de cambiar el acento. Ya, te iba a decir que, o sea, tu voz es inconfundible, mi querido. De repente hablo argentino, ¿viste? ¡Ah, bueno! Depítemos el enemigo. ¡Depítamos! Si no le gusta el argentino, le voy a hablar, qué sé yo, no, le voy a hablar colombiano y le voy a decir, mire, es que le va a cantar. Un paisita bien lentito. Mira, qué interesante, nosotros disfrazados por Halloween, pero te vas a disfrazar entonces para llevarle una sorpresa musical a la gente en las calles de España. ¿Está nervioso? No, no, tengo unas ganas, ¿por qué nunca he hecho eso? Sí, está ansioso. Es igual que ansiedad. Y entonces en el momento, cuando yo cante, ¡pum! Me voy a quitar la cara y la gente va a decir que no, no. Es broma, entonces se va a hacer muy divertido y eso lo vamos a colgar ya en estos días, así que en un par de días van a poder ver eso. Por cierto, Gariela, gracias por haber reposteado el video. No, siempre, siempre. Te amo con locura, pero además soy tu fan verdadero. Amo tu talento, amo tu voz. Yo recuerdo una vez estando en el corte inglés y la música de fondo del corte inglés era tu canción. Se me salían las lágrimas. De la emoción, del orgullo que nos da de verdad que los nuestros estén triunfando y ahora con ni la mitad. Pero me tienes que contar esa historia de amor porque se acabó y ¿por qué ni la mitad? ¿Cómo, cómo? No, no escuché. Esa historia de amor de ni la mitad es una historia que lamentablemente se acabó, pero que sigue en el corazón y sigue como presente en al menos uno de ellos. ¡Ay, Dios mío! O sea, esta persona quiere volver, o sea, necesita. La pasión con que esta persona me escribió el sentimiento de lo que tenía. El que decía, yo no me olvido cuando está conmigo, se me pasan las horas, no hay momento o segundo en poder volverte a ver. Quiero regresar contigo. Le adoro con locura. Estoy atrapado, estoy aquí encerrado pensando cada segundo y a mí me ha pasado eso. Es que yo creo que todos hemos vivido ese desamor, ¿no? Entonces me llegó y dije, mira, voy a escribir sobre esto. Vente, háblanos de tus proyectos y vas a tener conciertos próximamente, en qué países, obviamente para que todos estén súper atentos. Ya no dijiste de Venezuela, pero estamos pendientes en qué otras plazas. En otros lugares. Mira, me dijeron para ir ahora a Panamá, voy a estar en diciembre. Estamos hablando con Perú. En Perú vamos a hacer, inclusive me están diciendo, para hacer un reality show como jurado, programas que ya sabemos cuáles son, que la gente canta y yo soy jurado. Claro. Esto lo vamos a hacer en Perú. Luego en Colombia voy a estar muy pronto, eso ya será el año que viene. Y estoy preparando toda la nueva gira que todavía no hemos terminado porque sigo algunos conciertos aquí que voy a dar en España, pero estamos haciendo el cambio. Mientras estoy haciendo esto, no nos ha dado tiempo porque estamos con todo lo nuevo, pero el año que viene, para después de marzo, ya toda la gira es completamente nueva, el equipo es nuevo, todo nuevo, así que con mucha ilusión estamos preparando las dos cosas a la vez. Es un poco locura, pero bueno, nos ha tocado y más con esos dos años terrible que estuvimos parados tanto tiempo, ahora como que tenemos un overbooking de canciones, de conciertos, de todo, ¿no? Oye, quiero comprometerte, quiero comprometerte a gente imprudente como yo. Por favor. Tengo que, hay varias cositas que se me quedaron como prendidas con un alfiler. La primera es que me dijiste que en, bueno, te vas ahorita al metro disfrazado para llevar esta canción. Me imagino que alguien va a salir contigo y te va a grabar. Sí, sí, no, se va el equipo, se van, no sé cuántos seremos y aparte me voy con, va a ser muy cachondo, bueno, muy cómico porque me voy con la guitarra, pero vamos a, ¿sabes? Los chicos que se llevan como un altavoz y empieza a sonar la música y empiezan a cantar, bueno, yo voy así, en plan de, si me quieren dar dinero, bueno, 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 mira, quiero comprometerte a que por favor no pases ese material, nos encantaría compartir con nuestro público toda esta experiencia de la que nos acabas de hablar. Otra causa que te quiero comprometer es que en cuanto saques ese villancico, ese aguinaldo, por favor, déjanos saber, déjanos saber, va a ser más o menos como dentro de un mes y queremos tener aquí también la primicia de poder apoyar tu canción y decirle a todos los nuestros que ya estás brillando de nuevo con un villancico navideño. Mi corazón, hay una tontería pero es una ilusión tremenda, o sea, ahí están las voces de mis niños, entonces, a ver, es una parte que cantan muy poquitico, que están en los coros y tal, pero no sabes la ilusión que le hace a ellos y la ilusión que me hace a mí el que estén allí en ese pedacito, en esa parte de la canción que al final la he compuesto por ellos. ¿Dónde encontramos ni la mitad? Ya, en todas las plataformas digitales, en YouTube, en todos lados, ya, a partir desde ya. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos súper contentos. orgullosos. Por favor, me quedo esperando qué va a pasar en el metro, mándanos ese material. Por favor. Sí, sí, sí. Y salimos de aquí a escuchar ni la mitad. Ni la mitad. Con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chic. Y mucho más, ya venimos, gracias Carlos. Te amamos. Carlos Bautes con nosotros. Gracias. 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 Gracias.